Buenas, buenas, como siempre. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicios. Mi nombre es Frandil González y en el día de hoy traigo a mi querido Robert, un productor musical, con el cual vamos a estar hablando en el día de hoy. ¡Bienvenido, Robert! Gracias, gracias. Bueno, no me esperaba realmente la oportunidad de estar acá emocionado, contento, ¿verdad que sí? Es que cuando yo toco la puerta tienes que entrar, querido. Ah, por supuesto. Vamos a contarle a la gente quién eres. Mira, yo soy Robert Rivas, un chamo loco, soñador, que decidió quedarse en Venezuela, decidió seguir luchando por sus sueños en este país hermoso. Y bueno, actualmente estamos viendo frutos de algo extraordinario, ¿verdad que sí? Concuerdo, concuerdo, concuerdo. Cuéntale a la gente cómo nos conocimos. Mira, estábamos en la cocina de YP Media Group y ella llega, yo sí veo que se me parece conocida. De hecho, yo te dije que te parecías conocida a alguien. A alguien, a alguien, a alguien. Y nada, hola, ¿cómo estás? Así fue. Y así fue, o sea, súper rápido, aquí estamos. No hay que perder el tiempo, mi amor, esta vida es muy corta. Exacto. ¿De qué se trata todo este emprendimiento en la producción musical? Mira, actualmente estamos produciendo eventos con cantar, o sea, producimos eventos, soy el presidente o creador, fundador, CEO, como lo quieran llamar, del grupo Excelsior Entertainment. Es una empresa, emprendimiento, que se encarga de producir eventos para proyectar el talento nacional, el talento emergente, el talento que desea, como lo dije al principio, que decidió quedarse en este país y quiere seguir luchando por sus sueños. Eso es grupo Excelsior Entertainment. Tenemos eventos como Una Voz de Alabanza, que es un concurso de canto con contenido cristiano, pero es un concurso comercial, totalmente comercial. ¿Por qué es novedoso? Es novedoso porque tenemos cantantes que cantan, valga la expresión, música cristiana, y que, bueno, no tienen esa vitrina para poder exponerse como tal, pues hemos decidido darle la vitrina. No solamente tenemos eso, tenemos un evento que se llama Premio Excelsior, que, bueno, es una fundación que se encarga de proyectar y reconocer el talento, la excelencia, la trayectoria a nivel nacional e internacional. Quiero conocer anécdotas de esto, porque esto se escucha apoteósico. Anécdotas. Buenas y malas, por favor. Bueno, dame dos puestos. Mira, desde, hemos aprendido muchísimo a elegir las personas con las que trabajamos. Número uno, yo soy de, yo soy gocho, soy del estado Táchera. Ok. Y, bien, ya se me sale un poquito de gocho. Yo soy del estado Táchera y siempre dicen que los gochos, pues, somos de esos, de los que como que metemos la patica y nos gusta meter la pata, ¿no? Ah, por así, si me entienden, me entienden bien. Tenemos que aprender a elegir a las personas con las que trabajamos. En una oportunidad, no es una anécdota jocosa, es una anécdota de verdad. Una persona con la que yo pensé que, bueno, que podíamos estar trabajando de manera maravillosa, pues, resulta que, resulta, salimos, pues, con la, aquí, nos dieron por la nuca, como quien dice. O sea, tres días antes del evento, o sea, iba a llegar el evento, la primera edición, y la persona, me imagino que si esa persona llega a ver esto, sabe que es ella, por supuesto. Besos para ti, ¿verdad? Claro que sí, ¿dónde estoy yo? ¿dónde está ella? Mira, se fue con la cabulla en la pata, pero literalmente que quedábamos, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que los mismos participantes, o sea, tuvimos su apoyo, la receptividad de ellos y permanecieron, porque se hubiesen ido, hubiésemos quedado terribles. Me pasó una vez, me pasó una vez, la segunda vez, con otro evento, también primera edición, el año pasado, Calentico, mes de diciembre, habíamos cerrado algo y teníamos algo maravilloso, pensado, unas redes sociales extraordinarias, patrocinantes, extraordinarios, y también una semana antes del evento, se nos echó todo para atrás, pero horrible. Tanto así, que gracias a Dios, después de eso, pues resultaron muchas puertas abiertas. El día del evento, esto fue con premio Excelsior, el día del evento, o un día antes, a las 10 de la noche, yo, con mi cabeza así, terrible, no suspendí el evento, pasé el evento de una locación a otra. A las 10 de la noche, un día antes del evento. Imagínate tú, que a las 10 de la noche, que, hola, cambiamos de locación, ¿cómo estás? Ajá, claro, yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no venga nadie, o que, bueno, que tenga una receptividad poca. ¿Tú quieres que te diga algo? Ese día de ese evento, logramos reunir a grandes artistas en un espacio que, bueno, pensamos que iba a quedar muy grande, o qué sé yo, porque pensamos que no iba a ir la gente, y fue la gente, quedó gente de pie, eso fue todo un éxito, a pesar de que llegué a mi casa y me desmayé, pero, sí, puedo decir que fue todo un éxito. Se te bajó la adrenalina y que, ya va. Sí, mira, ahí estuvo hasta Juan Miguel, le hicimos homenaje a Juan Miguel, Gilberto Correa, fue maravilloso, pueden ver, arroba premio Excelsior, BZ, tal, ya. Ay, bueno, yo como ya, yo estoy invitada, humildemente, siempre, le voy a decir a mi compañero Wilder Serrano, de ni tan correctos, ese obviamente no me va a decir que no, para que sea mi acompañante. Mira, tus redes sociales, por favor, para que la gente te siga, las privadas, las públicas, todas las que quieras. Todas, no, no, todas, no. Arroba Robert Alberto Oficial en Instagram, por supuesto, arroba Grupo Excelsior Oficial con doble F y arroba Premios Excelsior BZLA. Perfecto, esto es todo, amigos, gracias, Robert. Bless.